¿Dónde estuvieron los dios si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé Dios que me ama Y no sé No hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video